Aquí ando paseando, gozando de mis vacaciones, ya estoy vieja, ya se me va a llegar. No quiso bañar nada. No, es de llenarme el bollo de arena. Y este es. Esa María María, es más mucho ese. Ya que era rico. Nos vamos. Vámonos ya. Sí, vamos a ir a la playa a bañar un rato. Y hay un calor pero terrible. Esto es tan terrible. Nosotros venimos de la unión y no aguantábamos ahí el calor. Me salvé de eso, mamá. Sí, no hubiera aguantado. Vámonos pues a la calor. Estaba demasiado. A la playa un rato. Esta es vida. Y ahorita nos vamos a agarrar el sol, no la voy a llevar al carro ahí. Vuelva. Ahí está todo el barrio. Como no tiene internet. Ya no. Y acá ven Intipuca. ¿Y vos? Sí, no. Aquí andamos en Intipuca paseando. Allá, miren. Vamos para la playa. Vamos. ¿Cómo no voy a dejarlo? Ahumados. Ahumados, se ve de tanto. aquí va por su pueblo aquí vamos buscando el parque mi pueblo que adoro yo la catedral la iglesia y esta es la alcaldía de intitucar es la iglesia aquí vamos como se llama esta playa mira que belleza y unos pequeños todavía soy miedo al mar y anda con chanclas con caite que hay espinas el atardecer no pero tienen que venir tienen que venir pero esta hora es la mejor para bañar miren que divino el estero te termino el estero si es que no es que va hacia alrededor pero antes Javier todo eso era estero tierra y hoy todo se está terminando antes por eso yo me da miedo porque vivo un bar allí si si es que hay espinas cerré el culo un rato no creas en el estero si más mi ojo me tiraron por un chantaje por burlar de por ya que nadie me está jugando por eso yo le siembro vengo un ratito por si acá vengo para bañar pero no creo que bañen si así es que miren que belleza si hay sombra para estar acostados tomarse su cerveza si ahí puedes esperar en una hamaca si no quieres bañar van a bañar ustedes si ah pues ahí vamos a bañar más tarde y luego bueno bueno si el viejo viene con habilidad y le diga por favor se lo hace donde está y allí si le diga por favor y si 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 le diga por y y si y le diga por con aquí y entre y y y No, 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 no. Andas viéndome a mi y gracias por la visita. Venimos a ver a la tía porque ella... El hombre me lo trae loco usted. La caperón quedó ya. Le estoy diciendo que yo ya pertenezco al grupo suyo. Ay, ya. A los seguidores. Los seguidores. Ay, qué lindo. A las 12 de la noche ya está... ¿Se escucha? ¿Tía María? ¿Me olvidaste? Ya le digo yo. Y lo bueno que no está tan caliente. Gracias a Dios que no está caliente. Pero yo iba a ir a la unión. Pero muy caliente. Pero dicen esto. ¿Qué les costó? No, pero es que íbamos... Voy a sacar el Duy. No podía entrar nadie. Y todos tenían que esperar afuera. ¿Y hasta Miguel no fue? No, porque más... Porque hay un gran... Aquí menos... No, menos gente aquí. ¿Te pertenece a la unión? Sí. Pero la muchacha fue un miércoles. Eso no entró y salió aquí. No, pero no. Así es que mis amores aquí ando paseando. Gozando de mis vacaciones. Ya estoy vieja. Ya se me va a llegar. No quiso bañar nada. No, es de llenarme el bollo de arena. Y este es lado del agua. Después ahí ando con un rasquín en el bollo, ¿no? Ajá, usted estaba brincando. Y este es lado del agua. Sí, usted estaba brincando. Y este es el filtro. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Es paz.es Ya que era récord La tía María